Más de 1.300 niños y niñas que estudian en la jornada única del colegio Juan Francisco Sarasti Jaramillo, fe y alegría se verán beneficiados con la preparación en sitio de los alimentos recibidos por el programa de alimentación escolar PAE. Estamos aquí en la institución educativa Juan Francisco Sarasti, lo que llamamos comúnmente como el megacolegio. Estamos para dar una gran noticia de Barranca Bermeja, donde vamos a pasar de la modalidad del PAE, de comida transportada a comida preparada en sitio. Entonces es una gran oportunidad para decirles que 1.376 niños van a contar con estos alimentos. Jorge Hernández, supervisor del PAE, habló de los beneficios de la preparación de los alimentos en sitio, modalidad nueva para los estudiantes. Hoy empezamos comida preparada en sitio, acá en la institución Juan Francisco Sarasti, megacolegio. Pasamos de la modalidad de comida caliente transportada a la modalidad de comida preparada en sitio. En esta institución preparamos almuerzo para los estudiantes de dicha institución. Uno de los estudiantes de la institución agradeció a la administración distrital por el beneficio, ya que podrán alimentarse adecuadamente en sus jornadas escolares. Claro, pues es un gran beneficio para los estudiantes empezando por la buena alimentación, ya que muchos estudiantes no tienen el beneficio económico de poderse alimentar en sus casas, entonces es un gran beneficio para los estudiantes poderse alimentar de una buena manera aquí en la institución. Que la comida esté caliente, en buen estado, en buena imagen. Pues les doy de verdad de corazón agradecimiento a la alcaldía por haber realizado este hecho, que para nosotros es realmente histórico y algo muy bonito. En Barranca Bermeja se pasó de 18.000 a 31.000 estudiantes beneficiados con el programa de alimentación escolar PAE en las instituciones oficiales de la ciudad.